Más del siguiente luna, honor, sacrificio, disciplina y lealtad, como fue nuestra heroína Micaela García, cuentan con gran cantidad de méritos, como el primer puesto del desfile organizado en Mercedes Caballolima, primer puesto en José Martín Santonita, primer puesto en San Antonio de la Marca de los Chimil, primer puesto en Rocho, en Santa Martín de los Chimilos, de esta manera se hizo presente, Micaela Destinas Micaela Destinas Micaela Destino Cívico en Campo de Marte en el 2004, primer puesto en el desfile por fiestas patios organizados por la ministra de Rata Garán de Cañete, desde el 2003 hasta el 2008 primer puesto y declarado hijo de directos en la ciudad de San Chamayo de Marca de los 2008, primer puesto en el sexto concurso nacional de bandas de 2008, primer puesto del concurso de bandas de colegios en el 2008, primer puesto en la barbanna de la provincia de la Santa Martín de la Banda Oficial del Perú, más de 50 me tambien los autoridades en los concursos de matemáticas, militos autoridades en el 2008, primer puesto en la barbanna de la experiencia en el colegio de San Rafael, Año 2010, segundo puesto en el colegio Reyna de Alcereza Tercer puesto en el colegio Solana de Los Ángeles Segundo puesto, el Virgen de la Banda del Agua Don Juan, el primer puesto en el colegio Junio Sertello Primer puesto en el colegio Juan de Láctea de Garado Segundo puesto en el colegio Daniela de Miro Reyes Primer puesto en el concreto en la patática primera fase realizada Por la literatura de Sigma Primer puesto en el colegio Almane Sting Primer puesto en el colegio